Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video Teorías de One Piece. El día de hoy les traigo una teoría muy interesante sobre los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente hablaremos sobre el tema que nos tiene a todos pensando en lo que pudo haber ocurrido hace 800 años dentro del mundo de One Piece. Me refiero al tema de la Reina Lily. Y es que Nakamas, como lo hablamos el día de ayer en mi último video, creo que la Reina Lily tuvo un rol de mucha importancia al momento de la creación del gobierno mundial y al momento de preservar la historia del mundo. Como por ejemplo en el tema de los Poneglyphs y la información que estos contenían. Pero creo que lo más interesante de todo es la relación que tuvo en su momento la Reina Lily con los miembros del Clan de los D. Más precisamente con Joy Boy, ya que, como hablaremos a lo largo de este video, creo que Joy Boy fue el culpable de que la Reina Lily abriera los ojos sobre lo que estaba por pasar en el mundo. Joy Boy fue el culpable de que Lily traicionara a In-sama. Quédate hasta el final de este video para que veas todas las teorías que traigo para ustedes que son bastantes. Muy bien, como mencionamos anteriormente, la inspiración de Oda para la creación del personaje de la Reina Lily pudiera encontrarse en los textos hebreos, con Lily, quien fue la primera mujer de la creación. Lily salió del Jardín del Edén después de desafiar a obedecer a Dan y no regresó porque fue seducido por el arcángel Samuel, también conocido como Lucifer. Si nos ponemos en el contexto de la historia de One Piece y hacemos una comparación, diríamos que Adán sería In-sama, Lucifer el demonio sería Joy Boy, ya que, como se mencionó en la Saga de Herdes Rosa, a los miembros del clan de los Di se les conoce como los enemigos naturales de los dioses. Y el altercado entre In-sama y Joy Boy surge en parte de que Joy Boy le quitó a In lo que él más quería, la Reina Lily, quien se negó a ascender a Marihoa, quizás después de que Joy Boy le explicara las intenciones de In y le hiciera ver el futuro que él esperaba al mundo. Y ojo, con todo esto no estoy diciendo que pudo haber una relación romántica de por medio, la relación pudo haber sido únicamente de Nakamas o amigos, pero lo cierto es que Joy Boy antiguo pudo haber influido mucho en las decisiones de Lily. Si nos vamos nuevamente a la historia, eventualmente en la fe cristiana, la mención de Lily se consideró blasfemia y herejía, en parte porque contradice la historia de Adán y Eva. Es por eso que solo hay una mención de Lily en la Biblia, el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Creo que quizás esto es a lo que se refiere Oda cuando Cobra dice que los textos antiguos no mencionan a Lily. El libro de Isaías dice que Lily fue desterrada del jardín del Edén por desobedecer a Adán. Sin embargo, se dijo que Lily dejó Marihua por su propia voluntad. Esto podría variar, pero la esencia sería la misma. Lily se negó a obedecer a Insama en su afán de convertirse en el rey del mundo. Quizás Lily supo desde el inicio las verdaderas intenciones de Insama, quien quizás desde el inicio tuvo la intención de reinar, a pesar de haber hecho una promesa frente al trono vacío mencionando que nadie estaría por encima de nadie en Marihua. Quizás esta sea la raíz de la inspiración de la que Oda se basa para la historia de Lily. Dejó Marihua después de desafiar a obedecer a Insama y después entonces los textos antiguos la eliminaron completamente. Este detalle puede dar cierta credibilidad a la teoría que ha rondado entre muchos nakamas, recientemente de que quizás Amazon Lily fue fundada o inspirada por Nefertari Lily. Lily siendo seducida por Lucifer puede ser la base inspiradora para la enfermedad del amor de las Amazonas. A lo largo de la historia las Amazonas se han visto seducidas por hombres que las hicieron cambiar su destino. El más reciente es el caso de Boa Hancock, quien se ha visto enamorada del nuevo Joy Boy, Monkey D. Luffy. Esa sería otra gran referencia a la relación que en algún momento existió entre la reina Lily y el Joy Boy antiguo. Todo esto ahora nos da una transición natural a la discusión de Lily dentro de la propia historia de One Piece. Si juntamos estas posibles inspiraciones nos da una buena idea o una base de la historia de Lily. Ella desafió a In, dejó a Marihoa, se alió con Joy Boy o diciéndolo de otra manera, ella fue seducida por el enemigo natural de los dioses, el líder del clan de los Di. La idea de que Lily desafió a obedecer a In-sama estaría relacionada con el hecho de que rechazó el juramento del trono vacío y la idea de que dejó Marihoa también está relacionada con lo que ahora sabemos. Sin embargo, hay mucho más tras esta historia sucedida hace 800 años. A través de Arabasta y en Wano también, hemos aprendido que las armas antiguas, por ejemplo Plutón, que estaba escondida en la antigua ciudad de Wano y el poneglyph correspondiente que contiene la información sobre la ubicación de esta arma ancestral Plutón, estaba escondida en la cripta real de Arabasta. Cobra menciona que Lily nunca llegó a casa, o a Arabasta, por lo que puede haber huido a alguna parte. Este lugar en primer momento podríamos decir que quizás fue Wano. Parece muy probable que Lily fuera la que estaba detrás de todo el plan para sellar el arma ancestral Plutón y esconderla, y esto explicaría por qué el poneglyph correspondiente está escondido en la cripta real de Arabasta. Detrás de una misteriosa tumba que ocupa un lugar privilegiado. La conexión de la cripta real de Arabasta también revela otros detalles que quizás sean de importancia en la historia. No solo hay una tumba, que bien puede ser la tumba vacía de Lily, sino que también hay unos dibujos gigantes tallados en las paredes. Estos pueden representar la manera en que fueron escondidas las armas ancestrales en el pasado, como por ejemplo Plutón. Esto Nakamas, una vez habiendo hecho todo este análisis, podemos concluir de que Lily tuvo una historia fascinante, comparable a la que tuvo Joy Boy y de la que Roger se rió en el momento de llegar a Laftel. Es decir, ella desafió obedecer Insama, se negó a subir a Mariahoa y se alió con Joy Boy y los restos del Reino Antiguo, para esconder las armas ancestrales. Por si fuera poco, ella misma dejó información importante sobre el clan de los Di. Información que, como lo mencionó Cobra, ha sido transmitida de generación en generación en la familia real. El Gorosei realmente se sorprendió muchísimo y se conmocionó por la revelación de que existe una información o una carta de Lily dejada a Cobra y que el reino de Arabasta o la familia real siempre ha tenido esta información. Esto se conecta directamente con la idea de que los Poneglyphs se crearon por el temor de que borraran todos estos documentos con información, ya que se sabía que cosas como por ejemplo las de Ohara podrían suceder. Los Poneglyphs son algo indestructibles que nunca podría ser eliminado, por lo tanto la historia sería preservada. Nakamas, ustedes que piensan sobre todo lo que hemos mencionado en este video. Me gustaría saber tu opinión sobre este tema y tus teorías para los próximos capítulos. Déjamelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Nakamas, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Sin más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.